Hola a todos, soy Sergio de ZocoCity y hoy presentamos el nuevo Camrys Audio Evo 150. Con esta nueva serie Evo se introduce por todo lo alto en la sección de equipos mini en tamaño, pero de muy altas prestaciones, como ya han hecho otros fabricantes como Naim o NAD. Aparte del modelo Evo 150, Camrys saca al mercado el modelo Evo 75. Las diferencias principales nos las encontramos en la potencia por canal, con 150W y 75W respectivamente, y en las entradas y conexiones, siendo más completo el Evo 150. En su diseño e ingeniería se ha cuidado hasta el más último detalle. Destaque en su frontal la gran pantalla de 7 pulgadas, donde vemos toda la información referente a lo que está sonando en este momento, y también la rueda combinada de volumen y cambio de fuente, muy cuidada, con un aspecto metálico muy intacto, luego vemos un poco más en profundidad. Otro aspecto llamativo de esta serie Evo son sus paneles laterales intercambiables. Vienen dos acabados distintos, uno en madera natural y otro en resina fenólica, con un acabado así un poco ondulado, bastante moderno y atractivo en mi opinión. El de madera es más clásico y el negro pues para dar un toque un poco más moderno. Son intercambiables mediante un sistema de imanes, muy sencillo de cambiar. Como vemos aquí, sería, sacamos uno, y colocamos el otro y ya le cambiamos el aspecto al aparato, muy fácil. Para que veáis un poco más en detalle esta rueda de control y volumen delantera combinada, tenemos que la parte delantera sería para el volumen, responde muy rápido, sube baja de volumen con mucha fluidez, muy natural, muy suave. Y la parte trasera, con esta rueda dentada así, con este tacto metálico bastante chulo, pues sería para cambio de fuente. Podemos cambiar Spotify, Tidal, Chromecast, Roon, en fin. Muy sencillo y, bueno, muy cómodo y muy vistoso. Por ver la pantalla delantera un poco más en detalle, la tenemos aquí. Como hemos visto, 7 pulgadas, una pantalla de dimensiones muy generosas, que se ve toda la información de lo que tenemos reproduciendo en ese momento. No es una pantalla táctil, pero tenemos aquí la línea de botones de control, para, por ejemplo, pues eso, si no tenemos el móvil a mano o el mando a distancia, pues para play, pause, pasar de canción, hacia adelante, hacia detrás, en fin. Botón de cambio de fuente, cambio de altavoces, por ejemplo, podemos cambiar aquí entre salida de altavozes A, salida B, auriculares. Vamos, que tiene todo el control necesario en esta tira de botones y aparte tenemos el mando para ello. Y el mando, como vemos, pues tiene un diseño muy minimalista, con los controles necesarios y básicos. Muy buen acabado, en metálico, un muy buen tacto y muy buen agarre. Pues aquí vemos el cambio de las fuentes, en fin, cambio de altavoces, play, pause, volumen, todo muy sencillito. Y la parte trasera, un tacto un poco rugoso, para que haya un agarre bueno y no se nos resbale. En el apartado conexiones vemos que viene muy completo, tiene cantidad de conexiones digitales y analógicas. Tendríamos, como podéis ver, HDMI y ARC para conectar a la televisión, USB audio para conectar a un PC, el puerto USB para conectar un disco duro, por ejemplo, de alta capacidad, que tengamos ahí todos los archivos, puerto de red para conectar desde dispositivos NAS hasta la conexión propiamente de Internet del aparato, controles de trigger para accionar aparatos o que se accione desde externamente, y bueno, entrada coaxiales, ópticas, las XLR, por si tenemos algún aparato con salida balanceada, entradas RCA, auxiliares, y la entrada para fono, para tocadiscos. También contamos con salida de previo, en el caso de que queramos alimentar una caja externa o cajas automplificadas, y salida de su grave. Y también, pues como vemos, la doble salida para dos parejas de altavoces. En cuanto a conectividad inalámbrica, tenemos Wi-Fi de doble banda y Bluetooth con códec aptX HD. Es compatible con todos los servicios de streaming del mercado, como puede ser Cobuz, Tidal, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Contamos con certificación MQA y certificación Room Ready, algo muy buscado entre todos aquellos que buscan la máxima calidad de audio. También tenemos AirPlay 2 para los usuarios de Apple y Google Chromecast para los usuarios de Android. Todo esto unido a la aplicación Stream Magic de Cambridge Audio, nos garantiza un control sobre la conectividad inalámbrica total. Ya que se trata de un aparato con tanta conectividad digital, señalamos que Cambridge ha montado DAX de la casa Sabre, que proporciona resoluciones de hasta 32 bits y 384 kHz. En cuanto a la amplificación, Cambridge ha optado por la clase D en esta serie Evo y ha montado módulos de alta eficiencia de la casa Hipex. Es una casa muy prestigiosa, dedicada a hacer amplificación en clase D, de muy alta calidad. Y en este caso, los módulos que monta, como hemos visto al principio, proporcionan 150 vatios por canal y son capaces de alimentar hasta dos parejas de altavoces. Para probar un poco el rendimiento de esta amplificación, hemos hecho pruebas con diferentes cajas y en concreto, al final, nos hemos centrado en un modelo que es un poquito difícil de mover, como son las Bowen & Wilkins 603 Anniversary y hemos probado tanto a volumen bajito, una escucha muy moderada, como a volumen alto, mucho más recomendable de lo normal y las ha movido con soltura, control, sin ningún tipo de distorsión a volumen alto, con lo cual pasa ampliamente la prueba como que tenemos aquí un aparato muy potente y con muy buena amplificación. Por hacer un pequeño inciso sobre la amplificación en clase D, comentar que sí es verdad que desde hace unos años atrás no estaba muy bien valorada este tipo de amplificación porque provenía del mundo profesional, no era lo más refinado que se podía decir frente, por ejemplo, a la clase A o clase AB, pero hoy en día las zonas están cambiando y marcas o casas como Hypex o Purify, entre otras, realizan módulos muy buenos, muy potentes, con muy buena precisión, bajísima distorsión, que están un poco cambiando toda esta percepción que teníamos sobre la clase D. En este caso me parece muy acertada esta elección porque al final también podemos reducir el tamaño del aparato, se calienta menos y nos proporciona un muy buen rendimiento pudiendo reducir las dimensiones y sin perder ni un ápice en calidad. Para concluir, creo que Kermish Audio ha hecho un muy buen trabajo con esta serie Evo, ha sacado al mercado un producto de muy alta calidad con un tamaño reducido, un diseño de primera muy moderno y muy completo en cuanto a conectividad y prestaciones. Para todo aquel que busque un equipo de estas características creo que es algo redondo y muy recomendable. Y con esto espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta nos podéis llamar o escribir y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima. ¿Qué es el vídeo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!